Que los enfermeros de la comunidad valenciana que decidan optar a un puesto en Alemania a través de una empresa especializada no se encuentren con sorpresas de última hora. Ese es el objetivo de Valenmania. Lo que pretendemos es que la enfermera, una vez acabe el proceso de formación, que es necesario para reconocer el título, tenga su título reconocido y tenga de alguna forma la independencia por su parte de poder acceder al trabajo por su cuenta. Entonces nosotros no trabajamos con indemnizaciones, no trabajamos con tiempos límites. Las enfermeras interesadas en participar deberán pasar primero a una serie de entrevistas y una vez seleccionadas completarán varios cursos de alemán, tanto en España como en Alemania, hasta alcanzar el grado B2, que permite homologar el título. Y nosotros tenemos experiencia con nuestro cuadro de profesores, todos de la lengua madre alemán, todos con una buena formación a prepararles para pasar con éxito este examen. A diferencia de otras iniciativas similares, Valenmania no exige permanencias ni indemnizaciones y cuenta con un convenio firmado con el propio CECOBA para garantizar la máxima calidad del servicio. Es una iniciativa que aunque partió del Colegio Valencia, por medio del CECOBA se ha extrapolado a toda la comunidad de forma que se centraliza aquí en Valencia una especie de oficina de colocación que es lo que hemos creado con la garantía máxima para nuestros colegiados de seguridad. La posibilidad de salir a trabajar a otro país puede crear ciertas dudas. Para los profesionales que hoy han venido a informarse sobre el tema, se trata de aprovechar una buena oportunidad. Parece que vayan a dar más facilidades y tienen menos exigencias en un principio. Para mí la verdad es que ha sido una oportunidad muy grande porque me iría a conocer otra cultura, aprendería otro idioma, trabajaría en lo que quiero ser para toda la vida y para mí es perfecto. Miedo da, yo he tenido algunas entrevistas que no me parecían, bueno, parecían algo dudosas y vengo más que nada a informarme, a ver si me convence. La selección de los candidatos seguirá hasta el próximo 15 de febrero y el proceso de formación se extenderá hasta julio, momento de la incorporación al trabajo.